Por un lado, que tiene la capacidad de comunicarse, ¿verdad?, con la ciudadanía, pero además tiene también la capacidad de sintetizar el pensamiento político de su organización partidaria o de su alianza para llevarla a la ciudadanía. Lo que pasa es que como has puesto en la mesa un tema de carácter nacional, porque no solamente municipal, yo quisiera pedirte, y quisiera que, quiero que veamos todos ahora, quiero que todos veamos todavía un tema que tiene que ver con el municipio de San Rafael del Sur. Así que vamos a ver nosotros un breve reportaje preparado por los estudiantes de comunicación de la Universidad Centroamericana sobre el municipio de San Rafael del Sur e inmediatamente después continuamos con los temas que acaba de poner Gerardo sobre la mesa. Que corra el video, por favor. La Centroamericana de San Rafael del Sur es un municipio paragresíaco. Tiene 2 kilómetros de costa del Pacífico, dos importantes inversiones turísticas, la de Telonar y la de la Pacífica, y dos diarios de 1 a 12, pero la calle alzamiento marca otro estudo en este municipio, el crucerado del mar y las algaradas cerdas del cruzado. En ese santuario, en las partidas gigantes, también se aprende a los madres de cerdas de Caen. Actualmente, el 70% de su superficie está ocupada por pequeñas empresas de extracción de piedra cadenza, de nuevas caderas, sin precatarse del gran dolor brutal y fenestal que está causando con sus actividades. Nosotros estamos en el centro de un programa del MAPFOR que se llama BPA y BPM. BPA es Buenas Prácticas Agricola y BPM es Buenas Prácticas de Manufactura. Tenemos una visita constante de los niños y técnicos del MAPFOR, quienes le exhiben a nosotros exámenes del agua que utilizamos, tanto para el hielo como el agua que usamos para el consumo de las personas. Este estudio y estas visitas, estas supervisiones, han dado, como resultado, que sí están algunas personas, no puedo decir quiénes, están rejudicando los muertos acústicos. Entonces, el MAPFOR está tomando sus medidas para que agua arriba, por decirlo así, o agua abajo, la gente vaya esos niveles de contaminación a cero, porque definitivamente no es posible que nosotros estemos cubando los ríos, las lagunas, los reservorios, los bancos acuíferos, y otra gente se debe a destruirlo. Sí, me voy a decir esta contaminación, porque los gases que salen van de este a oeste, los vientos, entonces se los llevan. ¿Algo no ha salido ni una persona afectada? Bueno, yo tengo alrededor de... Tengo un paño que te va a necesitar y yo que también te voy a esperar a alguien. Ahora hay un problema de... que... se le viene un toco de dentro prendido, entonces salen y se estrella en él, y los queman, y los golpean. Bueno, se les dice que les asegura, pero no les gusta. Porque es genial, porque a los tiene que pagar también a ellos. Entonces, así se van. Lo único que se van a ver es que estar aquí pendiente por cualquier cosa que les pueda pasar. Para Lleva, para Mar, las escaleras son una de las grandes fuentes del plan San Rafael de Azul. El 70% de los agresos de esta municipio proviando la extracción de caeza, con la próxima alcanza en la sala de otro lado de Cervantes. Seguro en el reportaje del periódico del 20 de julio de 2008, los trabajadores traen luego las alabanzas de sus patrones, y por no haya posibilidad de abrazarlas, prefieren no quejarse. Los dueños y los regrosos, además de ser adorados y paguantes, son reconocidos por los grandes políticos. Joel Selva, presidente seronista, y Edgar Selva, una alianza en la garganta de Cervantes. Otra de las contadoras que generan la negociación de San Rafael del Sur es Sinax, que se ha consumido como una de las empresas lloradas en la producción de su venta y concreto en la luna. Se está la única deuda en el desagradable, generando más daño en los directos y no directos. Son varios programas que nosotros tenemos con la alcaldía. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que llamamos el programa comunitario. El programa comunitario es un programa que nosotros lanzamos desde comienzos del año, y en él participamos empresas como CED, como Cali, como Simpade, la alcaldía y la comunidad. La idea es que entre todos logremos evidenciar las necesidades primarias de las diferentes comunidades. Nosotros hemos hecho un programa muy importante de las diferentes comunidades de San Rafael del Sur, y hay una información muy valiosa que le puede y le debe servir cuando el día que hay campaña electoral a los nuevos candidatos para que desde ahí ya pueda generar un plan de trabajo. Aunque los pobladores mencionan la colaboración provocada con la salentera, presentemente CEMEX con la certificación ISO por el 20 de Cerrado, el 14 de Cerrado, la cual garantiza que CEMEX está cumplido con la legislación de las armas ambientales y por el desalegarado. En otros casos, una parte económica que ustedes pueden ver completada, pegada en la operación, justo al lado de las electrofaltras. Los electrofaltros son un compromiso que se han desadquirido cuando en todas las instalaciones. Los electrofaltros nos pueden observar funcionando continuamente, funcionan 24 horas, y nos permite tener un ambiente limpio. Además de ahí, el parque económico que nosotros vemos nos permite iniciar lo que es nada, el proceso productivo definitivamente no continúa ningún tipo de contaminante, definitivamente permite que haya especies tan delicadas como los plantas o los grasos integrados a la producción. Entonces, esta es una base dentro de la planta productora que nos permite claramente que nuestros procesos de gestión ambiental se continúan adecuadamente. El proceso de gestión ambiental está enfocada en la generación de empleo directo y indirecto, tanto en el periodo de Zafra como en el Prezafra, pero además interactuando con instituciones gubernamentales y con organismos no gubernamentales. Una de las cosas más importantes de la responsabilidad social en el país de la UNED ha sido impulsar de arrepentir el segundo proyecto de la frustración más grande del país. Hemos logrado a la fecha unas 4.000 más amas de la frustración para la protección de las cuencas hídricas, lo que ha demorado también una cantidad de empleos directos de aproximadamente 700 personas por año. Las expectativas de los pobladores para el próximo alcalde son muchas. Y enfatizan que la necesidad más grande es cada uno de los trabajos. Bueno, aquí esperamos que el alcalde que va por ahorita haga buenos progresos en San Rafael del Sur. Bueno, como hay que fortalecer, hay mucho desempleo. Compronemos el plan, que se comprometa San Rafael, porque no... O sea, que ya no tengo que dejar a buscar el año a los trabajos, pero no... No, 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 no. Bueno, que busque cómo mejorar, que cambie San Rafael del Sur, que tenga turismo, que las calles sean mejores, que haya trabajo y que mejoren. En realidad, no te podría decir qué es padre, porque uno elige a las propuestas y no logra nada. Uno elige a los futuros alcaldes y ¿quién hace algo por Majachapa? ¿Nadie? San Rafael del Sur elige a nueve de las autobugadas municipales esta vez en un ambiente marcado por el cemento de la calle. ¿Alguien apostará en un aporte distinto? Con imágenes de la aviso rojas. Pasó en forma para ustedes, Virginia Paglava. Bien, amigos televidentes, estamos de regreso entonces en Foro Electoral 2008. Hemos visto un video, un reportaje breve sobre el municipio de San Rafael del Sur para despedir el programa debido a que no han venido los candidatos de San Rafael del Sur. Yo quisiera darle la palabra al profesor Geraldo si pudiéramos hacer un cierre del programa. Bueno, el Arcángel San Rafael, San Pablo y la Virgen de los de San Pablo.